El viernes en acción, no perdamos nuestra cultura, nuestra religión, mire yo miro toda esta babosada, mire, mierda, si estoy feliz así, mire yo como ando, quítesela, vámonos libres, descubrámonos, vaya. De cualquier forma, de cualquier forma, allá la ve escondiendo, ven. Ey, ey, vení. Bien, gracias amigos televidentes, esto es lo que se está llevando.